¡Bienito! Para la parte 4 de la Mitsubisha No hemos visto la Mitsubisha en mucho tiempo Y yo he estado viendo los comments Y gracias a que ustedes han estado escribiendo y escribiendo Y escribiendo En verdad pueden buscar en tu canal Pueden buscar en tu canal todos los videos Y todo lo que tú has hecho Y en teoría se supone que tú sepas ya Dónde está la Mitsubisha Si tú lo sigues a eso Este es el momento para seguirlo Baja a Alpha X Y al canal de Alpha XPR en YouTube Y puedes darte un catch up Puedes ver el comienzo de la serie En el canal de Fiber Stick El progreso de la parte de computadora Y el turbo y todo eso En la página de Alpha XPR Y hoy estamos dándole un review Ya casi terminada Le faltan dos o tres cosas Pero está mayormente ahí Le podemos dar pisadas Que eso era Este me lleve escribiendo todos los meses Mira ahí la Mitsubisha Mira ahí la Mitsubisha Mira yo Culpa mía Que él dejó de hacer video Porque él me seguía pidiendo la Mitsubisha Y nadie le daba una Mitsubisha Pero ahora aquí está Aquí está la Mitsubisha Aquí estamos Vamos a darle un rica ¿Verdad? Es la última vez de la Mitsubisha Este la Mitsubisha La habíamos hecho turbo ¿Verdad? La fuimos a probar Y no tenía nada de fuerza Tú sabes No tuvo break Y obviamente ¿Verdad? Siempre fue un proceso de ciencia Así que Estar mal También es válido Volviendo La primera etapa Se trató de hacer Encajando el turbo a la cañona Y La guagua no le gustó ¿Cómo tú tratas de hacer Esa situación? Dije Viste la guagua Y dijiste Ok ¿Por dónde vamos a empezar A corregirle? Ok Esto le habían hecho El sistema S Compound Y pues tenía la computadora de fábrica Y la computadora de fábrica No le gusta nada de eso No le gusta el turbo Porque ya ve presión positiva Y dice No No vamos a correr Y pues obviamente Se puede flashear Yo traté de flashearla Pero Ya estos días Eso de estar peleando Con la computadora de fábrica No es mi cosa favorita Para hacer Y pues yo estaba desarrollando La alfa Y pues le dije Olvídate Vamos a ponerle una 4chan Y pues cogí Con los de GoTek Ellos le dije Mira vamos a empatar la 4chan Como podamos Lo más rápido posible La pusimos en paralelo Que quiere decir Que está controlando Todo lo que tiene que ir Con inyectores Bobinas Trotel El palo variable El bus Todo eso lo controla la 4chan Y pues entonces Lo demás lo controla la de fábrica Obviamente La vamos a hacer En blog and play Pero Por ahora Para darle Ya Hay gente que la ha visto en la pista Le he dado en la pista Hago tu step Todas esas cosas Gracias a la 4chan Y hay videos No hay videos Y hoy vamos a ver Y tú le ganaste ¿Verdad? No Estaba casi cerca Tienen que ver el video Y ustedes Formen su opinión De quien gano Ustedes sean los jueces A ver quien gano Entre el Super Nintendo De Coco Y la Mitsubishi Y el Super Nintendo De Coco Tiene una 4chan También Eso fue la guerra De las alfas Así que Aunque la Mitsubishi Haya perdido Ganó un alfa eco Así que yo estoy feliz Exacto Tú ganaste como quieras Que cool Entonces Mechanical wise Este carro Sigue igual Tiene algo diferente Tú le cambiaste O sea ¿Era cuestión De programarla nada más O tenía cuestiones mecánicas También que había que Si mal no estoy Cuando tú la grabaste Recién hecha con Puntur Era con el motor de fábrica Sí Eso sí Y pues el motor de fábrica No voy a decir nada malo Del motor Porque lo que pasa Es que esto Como pueden ver en unos videos Se le mete agua Y yo todavía no sé por qué Al motor Ah diablo Y yo cogí La prendí un día Y empecé a acelerar Wum wum Pan Y se trancó El motor de fábrica Y pues Le conseguí otro motor Y le pusimos pistones y bielas Los pistones son de Yari Porque le caen tirados Si tienes una Mitsubishi A tú también Y quieres ponerle pistones forjados Ponle pistones de Yari Forjados Ah que ufio Pero le caen Tienes que Pero como que no tienes que Caen tirados Son casi el mismo pistón Wow Fun fact Y pues La biela Es powder Que si tienes un carro de estos Y quieres una biela Ellos ya tienen las medidas Te hacen las bielas Powder Le escribí a powder Unas bielas De 3 a 9 2 Que es el motor este Te hacen las bielas De 3 a 9 2 Y pues Tiene Espárragos por todos lados Y otras cosas Pero lo más importante Que tiene pistones y bielas Está el motor hecho Se aguó otra vez Trago agua otra vez Se trancó Le quité los spares Lo startie Botote el agua Le puse los spares La prendí Y así está Con el aceite pro line Que le eché Desde el video Que vieron que le eché Aceite pro line Todavía lo tiene Porque tengo aceite nuevo En el taller Y no se lo he echado Ok so Le pusiste Pistones y bielas Y Bueno y otro motor Básicamente Es un motor menos abusado También Es un motor Básicamente 0 millas De un pana mío Que hace motores Se llama Alien Si alguien lo conoce Él es medio Él es medio Está en las nubes Saludos Pero Mecanico de Mitsubishi De De buena forma De excelencia Y hizo este motor Y mira que ha cogido abuso Le ha dado como 750 Two steps Tú has visto los two steps La mayoría de la gente Ha visto los two steps Si no Deberías poner un video De los two steps De esos que te han llegado Y pues Hace two steps Mete boost Y para hacer una Mirage Se mueve bien ¿So cuánto tú crees Que está Dando un carro de esto? De fábrica Esta es Guagua En como 80 caballos Exacto Esta marcó 131 Pero Para mi No está mal Justificación Ella patina El cloche en tercera Porque tiene el cloche de fábrica Porque no existe ninguno todavía Que es algo que Un amigo de nosotros Que también tiene una Mitsubishi Hecha turbo ¿La verde? No la blanca Yo no sé si el de la verde Tiene eso Pero por lo general de la blanca Me dijo el plato de presión Que hay que usar Que es de Suzuki Psychic Si mal no estoy Y voy a chequear A ver si también Con un cloche de Psychic Podemos hacer un invento Ponerle las cosas en medio De esto Para ponerle cloche completo De Psychic Y pues Un cloche Pero que se llama Un stage Yo no sé cuánto De esos de Psychic Si, si Exacto Como un stage 2 Algo así Para que Para que tenga Agarre Para que no se Pegue a patinar Wow Entonces tú dirías Que ya El motor Aguanta Las libras ¿Verdad? Como decir En teoría Está aguantando Las libras Yo le doy pisar Y le doy pisar Y 20 personas Le han dado pisar Y ha aguantado Ahora mismo El área Que se supone Que se atienda Sería la transmisión Bueno El cloche El cloche Y después Posiblemente La transmisión Pero Ok Eso significa Que ese El nuevo área Que hay que Adverse en este carro Porque ya En teoría Tú dirías Que la computadora Es cuestión De Convertirla Plug en play Porque ahora mismo Está en paralelo Pero yo quiero Controlar todo Porque a veces Cuando la pisas Como están Las dos computadoras Leyendo el crank sensor A mí me gusta Que la de fábrica Como que vea Algo raro En esa lectura Y se molesta Y coge Y tumba Todo el dash Y a mí me gusta Que apaga el alternador Y al apagar El alternador Cambia Cómo están abriendo Los inyectores Y la pone bien Pesa Que maybe lo sienta Si le da con hacer eso Pero ella hace eso Cuando le da la gana Yo la piso en Primera y segunda Que son los cambios Que no patina el cloche Y se siente brutal Pero si le sigues pidiendo Tú vas a ver Que el dash Va marcando revoluciones Y hace Y se va a hacer Y ahí Tú sientes Que ahora que hace eso Hace Esta Pucquería Si obligado Por eso mismo Cuando la probemos Ya mismito Me voy a ir contigo Por si acaso Se me muere El dash Vamos allá Vamos en segunda Ok Si se me muere Si se me muere Si se me muere Allá arriba. Ok, sí, sí. Ahí es que abre la segunda propiedad. Lo que sientas es lo alto. ¡Ah! Exacto. Dash. Apago. Un poco. Y ponle en quinta ya, ponle en quinta. Ponle en quinta y ponle en cloche ya. No sé nada a veces ha pasado. No sé nada. No sé nada. Para mí este me recuerda a cuando Boy Walker tenía el 3000 GT rojo en el prelude, antes de la segunda. O sea, cuando empieza esa escena que le está pasando a la gente, te lo juro que así se escuche ahí. Y yo les voy a poner el voice clip, lo voy a buscar y lo van a escuchar ahora. ¿Tú sientes en el carro la situación que está pasando? Es como dirían un visceral experience. Sí. Sensory overload. No, de verdad a mí me gusta porque es tan crazy, es una idea tan loca que por lo menos te puedo decir que funciona un 90%. Tú sientes que el carro tiene como un bus de poder abajo. Ajá. Y después cuando la opina de verdad, ahí tiene otro bus de poder más. Es como que, esto es una montaña así que va, aquí te dan un empujón y cuando esto se está normalizando te dan otro empujón. Ahí te adoro, sí. Y de verdad, de verdad yo creo que le ayuda a este motor a comportarse como un motor más grande, con más power, siendo el tres cilindros 1.2 litros que es lo que esto trae. Sí, oligamos. Te agradezco, verdad, por siempre incluirme en este proyecto. Este proyecto está brutal, es algo bien diferente. Toma tiempo, sabemos eso, pero... Diferentes cosas toman diferente tiempo. Ya a mí me ha cogido dos años hacer esto, tú has tenido que hacer otras cosas, pero no es que nos hemos quitado. No, no, no. Vamos, vamos para casa nueva y que yo sepa tú vas a grabar un par de cosas más, así que... Sí, sí, estamos metiéndole. Pues, yo creo que ya... Ya, ya sentiste las gistubichas en esta etapa. Te gustó las gistubichas como de antes y ahora. Sí, sí, me gusta. Un cambio... Ya mismo vienen cosas nuevas. Yo sé que tú vienes con cosas nuevas porque veo par de carros más ahí. Sí, sí, sí. Esto no es lo único que viene al canal tuyo. So... Vienen cositas por ahí. Saben, Alfa XPR en YouTube, los de Fiebre Street. Nos siguen, este... Y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima.